Esto es, el cómic de los malditos nerds que predijo los fandoms más tóxicos de internet de Eltingville Club, de Gospel comentando cosas. Un video más mi gente, me encanta esta vaina. Un video más mi gente, me encanta esta vaina. Un video más mi gente, me encanta esta vaina. Un video más mi gente, me encanta esta vaina. Lamento la inactividad del canal. Estoy trabajando en un video sobre un juego de Pequillón 2 y que debido a problemas presupuestales no lo pude hacer. Pero espero tenerlo para el mes que viene. Pero, el video de hoy. Hoy vamos a hablar de un cómic, porque si gente, no solo me gusta hablar de jueguito, novelas visuales y películas para niños. También para agregarle a la lista de espantaviejas, también me gustan los cómics. Hasta me encantaría sacar uno en un futuro, pero eso el tiempo lo dirá. El cómic que vamos a hablar hoy va a ser un poco especial, ya que a mi parecer predijo lo que serían los fandoms modernos de la cultura popular. Dígase series, videojuegos, películas, cartoons, animes y básicamente cualquier comunidad interesada en cualquier cosa. C. La serie de los putísimos nerds del club de L.T. Bill. ¿También lo conozcan? Tal vez no. Es una serie de cómics cortos de mitad de los 90 creados por Evan Dorkin, que trata de la vida de un grupo de adolescentes, amigos, entre muchas comillas, que está interesado en varios elementos de la cultura geek. Y cada personaje muestra un interés específico en un área, desde ciencia ficción, cómics, películas de horror, juegos de rol y fantasía. Tal vez una buena referencia a esto sería la teoría del Big Bang, de cómo un grupo de nerds inadaptados sociales viven su día a día mientras intentan equilibrar la presión de una vida social plena con sus hobbies y pasiones. Desde relaciones amorosas, amistades, trabajo, relación con su entorno y demás colegas nerds. Bueno, nada de esto pasa acá. El club de L.T. Bill va más de la vida de un grupo de nerds inadaptados y sus hobbies de nerds. Pero, un enfoque tal vez más realista acorde a lo que sería la vida de auténticos fans nerds obsesivos. Obviamente con su cuota de parodia. Porque verán, no se trata de la vida de simples tontitos ineptos sociales que le gustan los cómics. En realidad, se trata del día a día de un grupo de fans obsesivos que viven por y para sus hobbies. No solo descuidando la parte social, sino también volviéndose auténticos idiotas desagradables. Encompletos egocéntricos y arrogantes tanto con ellos mismos. Yo no diría entonces que este, este cómic predijo los fondos más tóxicos de internet. Yo diría que este cómic predijo internet. ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que solo la gente más tóxica se comporta así? En internet. En Twitter. Como con su familia, su entorno e incluso la comunidad en la que forman parte. Repito. ¿Por qué está la palabra tóxico aquí? No lo entiendo. Imagínense Twitter personificado de una persona. Según palabras de su creador, Evan Dorkin, se le ocurrió la idea de Elton Bill después de presenciar el abuso hacia el editor y autor de cómics Van Dabo, mientras trabajaba para DC Comics. Vado mató al popular personaje Ace mientras escribía Justice League of America, lo que provocó que varios cientos de fanáticos le envieran amenazas de muerte y mensajes de odio, y encima organizaran boicots contra su persona, tanto en los eventos donde Vado se presentaba, así como intentar sabotear viejos trabajos que el autor había hecho. De allí que varias personas hoy en día tengan miedo de tomar verdaderos giros en sus historias. No voy a decir que esa es la razón por la cual tenemos escritores cobardes o escritores que directamente lo que hacen es proponerte una idea y luego echarse para atrás en el momento exacto antes de cumplirla. Ahí va. Pero ciertamente apoya, apoya mucho, gente que te da nada, que te vende humo, que te dice esto va a ser increíble, esto va a ser cambiar o todo, no cambia nada. De eso sufre bastante Hora de Aventura. Hora de Aventura es una serie que no para de venderte conceptos, ideas, en plan de misterio de esto, misterio de esto, misterio de esto, y siempre anda escalando cada rato diciéndote, que por lo menos la serie original era a cada rato escalando diciéndote que no, el resultado final va a ser mucho más profundo de lo que piensas, va a ser lo que nunca te esperabas, y la gente hacía teorías y todo lo demás, y al final era la opción más aburrida de todas las opciones. Pero siempre te dejaba al final otra gran pregunta para que la gente siga especulando y por lo tanto realmente no se detenían a pensar si lo que habían visto realmente cumplía las expectativas que les habían dado o no. Simplemente era un, ok, él le pusieron punto final a eso, pero no pienses demasiado porque tenemos un nuevo misterio entre manos. Y toda la gente estaba en plan de, no, es que Hora de Aventura es una serie más oscura y más adulta de lo que piensas, no, es lo que los fandoms y las ideas de las primeras comunidades te están dando a entender, pero tiene capítulos que son bastante normaluchos o giros argumentales que son bastante eh. Como el tema del brazo de fin, yo sigo pensando hasta el día de hoy que no han sabido manejar el tema del brazo de fin. Pero la razón por la que no lo hacen es eso, exactamente, el miedo de las represalias del público, en plan de, si no hago algo que a la gente les guste, nos van a destruir, nos van a reventar. Por lo tanto, algunos, antes de hacer la gran revelación, se echan para atrás y lo cambian por completo. En plan de, no, no, no voy a seguir allí por miedo a lo que pueda decir la comunidad, porque pueda perder al fandom o que directamente se me echen encima. Voy a tomar la opción más segura y voy a ir por ese camino. Han habido casos en los cuales directores de videojuegos o películas han hecho eso eh. O han admitido que estaban a punto de hacer eso. Por ejemplo, el tipo que hizo este, la película de los Vengadores, Infinity War, admitió varias veces que tenía deseos de ir a destruir la cinta original de la película. O sea, quería quemarla. Porque tenía miedo de, al haber cometido la osadía de haber matado medio universo Marvel, lo iban a afunar. O sea, el hombre no durmió para nada. Estaba temblando, aterrorizado de que cuando la película saliera, fuera estrenada, todos los fans del mundo iban a ir contra él. Al final resultó ser algo bueno. A la gente le encantó la idea. Todo el mundo está de acuerdo en que Infinity War es una de las mejores películas que ha salido del universo cinematográfico de Marvel. Y uno de los mejores momentos en la historia del cine. Pero, el punto es que el hombre estaba temblando de miedo. Lo mismo pasó con God of War. El director de God of War 4 estaba temblando en su silla, esperando, con los pelos que se le caían, los primeros reviews del juego. Porque tenía miedo de haber arruinado la franquicia de God of War a haberle dado un giro tan drástico. De convertirlo en un hack and slash a este juego tan lento y metódico más centro de la historia. ¿Se atrevieron y ganaron? Sí. Pero no todo el mundo tiene el valor de hacer algo así. ¿O no todo el mundo tiene el permiso de hacer algo así? Porque al final de God of War, pues también todo el mundo estaba en plan de, oh, por Dios, qué guapo. ¿También sabían que en un principio Kratos iba a ser gordo? O sea, lo que le pasó en el juego de God of War 4. Por el contrario, se enojaron porque era demasiado evidente de que los héroes revivirían en la siguiente peli XD. Nah, eso ya era obvio. O sea, absolutamente, no recuerdo absolutamente, bueno, hubo un par de personas de DC diciendo en plan de, pero que se emociona, los van a revivir a todos. Pero era evidente que eso iba a pasar, claro. Aún así no quita el impacto que fue el momento de esa película. De igual manera no impidió que la gente saliera de ahí choqueada porque el mero hecho de haberse atrevido a hacer algo así ya era algo impensable. Leo, es verdad, ustedes lo saben, yo sabía, recuerdo que le dije a mi hermano, sabemos que la, porque yo lo fui a ver con él, sabemos que la siguiente película los van a revivir. Es obvio que los van a revivir, pero el mero hecho de haberse atrevido a hacer esto aquí, ahora, haber lanzado todo hacia esta dirección, es increíble. Perdieron, 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 los héroes perdieron de la forma más brutal posible. A Van Jojia cuando interpretó a Leon en aquella bosta de película de Bienvenido a Braccoon City, el tipo tuvo que cerrar sus redes sociales porque un montón de... Nah, no creo. Bueno, pues si quieren no me crean, digan lo que quieran, digan, Nah, Leo, no fue bueno porque yo me lo veía venir, yo me anticipé todo eso. Ok, como quieras, eso no le quita a la película los miles de millones de dólares que recaudó a nivel mundial, los premiazos que le cayeron, lo que va siendo haber generado uno de los momentos más importantes en la historia del cine, desde el look yo soy tu padre de Star Wars y todo lo demás. Y no lo digo yo, es ya literalmente historia del cine. Donde idiotas lo insultaban y hasta lo amenazaron por su actuación en la película. O lo que le pasó a una niña que hizo hace un par de años un fanart de Rose de Steven Universe, ligeramente más delgada que la original. Prácticamente la doxiaron y la amenazaron de muerte por este dibujo. Sí, lo hicieron. Casi hacen que la chica acometa la automorición porque el dibujo no les gustó. O el fandom gringo de Marido Pony, Boku no Hero y The Loth House. No tengo ni qué nombrar las cosas polémicas, asquerosas o reprochables que hicieron o hacen actualmente para dar a entender que sus fans están mal de la cabeza. Pero bueno, ya entienden mi punto. El club de Elton Beedle está inspirado en gente como esta. Pues sí, está inspirado en gente real. ¿Me guste o no? Espérate, salve, pequeñate, en choncha, se ve. La gatita estaba llorando por salir del cuarto. Vader no dijo esto. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Dios. Deja entrever en sus cuatro protagonistas principales que vamos a ver a continuación. Primero está William Beedle Dickey. Beedle es el líder de facto del grupo y se muestra que tiene un gran interés en los cómics y en los programas y películas de esta ficción. Tiene una personalidad extremadamente autoritaria y la gente no le agrada mucho, incluidos a los otros miembros del club. Tiene un gran ego e intenta manipular todo su antojo y es propenso a insultar y a estallar en ira cuando las cosas no le salen como quiere. Después está Joshua George Levy. George es un adolescente cuyo con sobrepeso, lentes y cabello oscuro que está más interesado en películas, libros y programas de televisión de ciencia ficción, especialmente en todo lo relacionado con Star Wars. En la serie se deja ver que él y Bill no se llevan bien y ambos son antagónicos entre sí y casi siempre se los ve peleando, ya sea verbal o físicamente, y siempre terminan involucrando a los otros dos amigos. Básicamente George es igual a Bill en cuanto a personalidad y extremismo en cuanto a sus aficiones. Después está Peter Pit Dinuncio. Pit está principalmente interesado en el cine de horror, en especial todo lo relacionado con los zombies y el cine de clase B. Y tiene una extraña fijación por el norpo de... Ok, el tipo de... ¡Ah, tú no sabes de cine de verdad! ...como esas parodias que hacen de juegos y películas. Por no decir de ese... Bueno, ese... Snooksport o como mierda se le diga. Y por último está Jerry Stokes. Jerry es más retraído y tranquilo que sus pares y está interesado en los juegos de rol de fantasía y en los juegos de rol en general. Su comportamiento manso hace que sus compañeros de club lo vean con cierto disgusto y casi siempre se meten con él debido a su actitud calmada. Jerry tiene un peso y estatura promedio y a diferencia de todos los anteriores no es alguien desagradable y es el único rescatable de este grupo. La serie en total tiene 11 capítulos contando el epílogo y su publicación era casi siempre anual con ciertos periodos de tiempo de inactividad de 1 a 2 años con excepción de capítulo 9 que tardó 10 años desde su última publicación en 2002 saliendo el capítulo 9 en 2012 y terminando en 2015 efectivamente. Bueno, les conté que esta serie es sobre fans obsesivos que viven su día a día basando toda su personalidad en sus hobbies y cómo retratan esta obsesión cómo representa eso como algo tóxico y desagradable para el público casual bueno, veamos el primer capítulo que nos introduce una noche común del club donde los chicos debaten sobre varios... Para ellos su gusto lo es todo en plan de no hay ningún tipo de flaqueza ni falta en lo que va haciendo lo que a ellos les gusta es superior a absolutamente cualquier otro tipo de material de aquí en adelante de nuevo, me parece triste porque ese tipo de pensamiento que se tiene hoy en día no solamente hacia pues productos sino hacia todo en general streamers, youtubers, tu sexualidad, tu nacionalidad a todo, a todo se le puede aplicar esto es sad Tópicos de la cultura pop de la época como discutir sobre la película The Crow o sobre quién sería el nuevo Batman para la próxima película de la franquicia para después nombrar cada uno algún descubrimiento que hicieron durante la semana como ver una película oscura de Jackie Chan comprar algún juego japonés de la Super Famicom o ver compilados de escenas borradas de actrices en doples de Star Trek Sí, puro pinche espantaviejas Sí, puro espantaviejas Algo para aclarar este cómic utiliza muchísimas referencias de la vida real todo de programas, series, canales, películas y gente de la industria Warhammer también, sí Warhammer también De hecho Warhammer tiene un serio problema con personas demasiado fanáticas de cierto alemán de bigote raro como actores, actrices, directores o dibujantes y puede que para alguien que esté por afuera de todo esto le parezca engorroso leer tanto texto de datos sin importancia pero es parte del chiste los chicos conocen millones de datos e información sobre cómics y películas que son completamente intrascendentes y que solo a los nerds más hardcore les podría interesar y toda su palabrería de fanboys es importante porque ayuda a enfatizar el hecho de que todos estos chicos están tan enfrascados en sus hobbies que descuidan todo lo demás en el mismo capítulo Jerry les dice que esa misma noche era su prom o sea, su baile de graduación y ellos estaban ahí perdiendo tiempo en virgo discusiones pero el capítulo que termina de confirmar las actitudes desagradables del grupo sería el capítulo 2 este tipo de personas suele ser en plan de nah, yo no lo intento porque las personas no saben tratar conmigo no tienen paciencia la gente es idiota y no aprecian otro tipo de pensamiento en plan de yo quiero hablar de tantas cosas y ellos solo quieren hablar de reggaetón y después les preguntan hola, ¿cómo estás? en serio me estás viniendo a hablar a mí de verdad ¿has visto esto? no, por supuesto que no lo has visto seguramente tú te la pasas todo el día escuchando a Daddy Yankee afuera de aquí inculto o sea, suelen ser las personas más desastrosas con una mentalidad bastante horrible muy crítica y algunas veces después las miras y dicen plan de ok, ahora entiendo por qué estás solo no porque las personas sean malas sino porque tú simplemente eres un horrible ser humano donde los chicos se las pasan discutiendo sobre tonterías en vez de intentar mejorarse a sí mismos intentan que sean los otros quienes cambien para ellos y eso no está bien así no funciona el mundo mientras van a su tienda de cómics local donde George encuentra una figura coleccionable de Boba Fett no diría que he conocido a ese tipo de gente solo películas o series pues yo vivo de internet y te aseguro que son más común de lo que parecen y en las escuelas también y planea comprarlo pero Bill también lo quiere y ambos empiezan a pelear y a insultarse entre ellos por lo que empiezan una épica pelea de trivias donde se miden sus amplios conocimientos de fans en diferentes tópicos desde cine, cómics, series o sufre ansiedad no, pues si es una persona con ansiedad ya es un tema y aparte estamos hablando de gente que no tiene ningún problema en sí para relacionarse con otras personas pero simple y llanamente no son capaces de entender que hay gente con gustos distintos a los suyos y si creen y si creen que a alguien simplemente no les interesa lo que a ellos les interesa es porque ¡ah! es que tú no disfrutes es que tú tienes que estar pensando en tonterías o algo por el estilo si esto fuera una competencia de espantar viejas pues ustedes solamente piensan en bueno, utilizo el ejemplo del reggaetón porque es algo que se ve bastante en los niños reservados de secundaria en plan es que todo el mundo solo le gusta el reggaetón a todas las personas les gusta solamente una cosa así es como has decidido encasillarlos así es como tú has decidido verlos pero pueden ser mucho más no te das la oportunidad de hacerlo porque ya tienes tú una idea de lo que está pasando allí estaríamos ante Cristiano Ronaldo y Lionel Messi el asunto es que Josh pierde y Bill se lo restriega en la cara pero ambos de todas formas van para sus casas para buscar dinero y llegan tan lejos no me recuerdo el mejor pasado no, está bien en secundaria pues ahí va la cosa ya el punto es cuando tienes que crecer ¿sabes? a lo que voy es que una persona termina creciendo y se da cuenta de que pues no la vida no era así no era tan sencillo voy a intentar hacer amigos pero hay algunas personas que se quedan con esa mentalidad el resto de sus vidas y es un problema porque nunca van a poder realmente hablar con otro ser humano de manera indicada porque van a creer constantemente que te están juzgando o tú los juzgas antes si quieres poder hablar con él en plan de ¿valdrá la pena como amigo todo lo demás? es es jodido es jodido y ese tipo de personas se cierra muy fuerte y luego se convierte en este tipo como él está diciendo de fans que es que si las preguntas están a ellos es que no no es que yo quiera estar solo es que simple y llanamente las personas no saben tratarme de bueno por ejemplo Bill asaltar a su propio hermano menor y robarle dinero a sus padres como si un drogadicto se tratase pero George también hace casi lo mismo pero con su madre todo para terminar rompiendo el muñeco y cada uno llevándose una parte y este tipo de historias es la que podemos encontrar en la serie no solo referencia a patirar para arriba sino situaciones que nos dejan entrever la personalidad de mierda miserables y canallas de cada uno de sus miembros en especial Bill que debe ser la personificación hecha personaje del fan obsesivo que vive por y para sus hobbies y tiene un resentimiento contra los normies o cualquier persona que no pueda cumplir con sus estándares de fanatismo o incluso las mismas mujeres en casi todos los capítulos la actitud abusiva y patán de Bill no solo terminan arruinando sus planes sino también la relación con sus otros amigos y su obsesión malsana con ser un verdadero fan llegando por ejemplo a ridiculizar y insultar a un presentador de TV que vendía muñequitos coleccionales por no saber al 100% las referencias y nombre de cada cosa que vendía así como tratar mal a la novia de Sherry tratándola de una pose y como ella por ser mujer arruina la fanbase y nunca ser gente que se comporta así dios ok eso si es muy realista va a ser una fan como ellos dedicado a las 24 hay gente que directamente odia a las mujeres que tiene un resentimiento hacia las mujeres y las trata de esa manera por mucho que esta realmente les guste lo que está lo que están viendo y todo lo demás no importa lo mucho que demuestre que sepa del tema o algo por el estilo simple y llanamente por el hecho de ser mujer no tú estás simplemente abusando normalmente suelen ser personas que han tenido malas experiencias con mujeres otra hora de su vida a fumar sus propios pedos carajo si Bill existiera en la vida real sería aquel virgo de rezos Bill existe en la vida real por desgracia hoy en día tenemos una epidemia de gente que está obsesionada con algo en específico con una serie con un producto con una persona con una idea etc 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 pero está allí y es triste muchísimos que hace pataletas por la inclusión forzada o acosaría actores por twitter o haría review el bombing de las cosas que no cumple con sus expectativas o sea sería de Punisher Panther bueno ahora tienen canales de youtube aunque sería un poco injusto únicamente tirarle mierda a Bill ya que George y Pete son bastante hijos de puta a lo largo del comic tanto con todos los seres humanos alrededor suyo como como entre el grupo hasta te hace pensar por qué carajos son amigos en primer lugar si todos se la pasan diciéndose cosas horrendas entre sí como si se odiasen o incluso se abandona mutuamente cuando las cosas parecen ir mal el único que no entra en esta categoría de basura humana es Jerry quien es el único que si bien es un fan intenso de su respectiva afición que son los juegos de rol no es alguien desagradable y es bastante paciente con la gente enorme e incluso con sus propios amigos de club quienes constantemente lo atacan y desprecian por mostrar debilidad y la serie sabe esto y lo termina recompensando más adelante por la parte de él existe una historia de una chica que entró a una partida de DND y el GM mataba a su personaje hasta que el personaje de la chica comienzo a castrar a todos los monstruos que ellos mataban wow siendo el único que vive de lo que le gusta siendo un jugador profesional de Magic el jueguito de cartas ese y por sobre todo es el único del grupo que tiene una novia y con la que comparten pasiones y al final hace lo mejor que puede hacer oh wow resulta que si me permito hablar con otros seres humanos puedo llegar a encontrar pareja yo también me da bastante cringe cuando una persona es en plan de no yo no tengo novia porque no novio porque nadie me entiende que la gente no acepta que con cuántas personas hablas al día en qué grupos estás cuántos cómo tienes contacto con otros seres humanos no tengo tengo un pequeño grupo de amigos con el que apenas me muevo wow me pregunto por qué estarás soltero o sea a veces te juro que creen que va a ser como un isekai que se va a manifestar en el aire y ya está pum en el éter o que no tienen que colocar absolutamente nada de su parte que simplemente va a pasar porque el poder del amor de que va a ser un encontronazo a primera vista y sabremos que nos amamos ya pero puedes bañarte para ver si pasa un poco más rápido tanto para sí mismo como para pequeño consejo para los hombres usen colonia usen colonia no parece mucho pero las chicas lo aprecian muchísimo por lo menos las que he conocido lo hacen usen colonia no solo el desodorante alejarse de sus ex amigos y romper toda relación con ellos el club de el timbill es un cómic peculiar que nace y no digo que es que no voy a poner en plan es que chicos verán las feromonas hacen que las mujeres no es porque una mujer dice ah ok le gusta estar limpio le gusta estar presentable usa colonia que rico usa un poco de colonia más que nada del odio y la crítica social este cómic no pretende darle un desarrollo a sus personajes bueno todos salvo Jerry más bien busca exponer y presentar la miserable vida de aquella gente fanática que forma parte de cualquier fandom y que nos gusta pensar que es minoría pero siempre se las arreglan no 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 por desgracia ya no son minoría hacer ruido y dejar como el culo a la comunidad en la que están sus personajes son miserables hasta el punto de llegar a matarlas hasta el punto de poder directamente cerrar aquello que tanto les gustaba no aprenden de sus errores y su extremismo los va cerrando ante los demás y terminan por consumir sus vidas y y lavarse sus dientes tener una buena higiene ayuda para que al final terminen transformándose en adultos resentidos o desagradables hasta el mismo autor Evan Dorkin se sincera y admite que el cómic no solo está basado parcialmente en lo que le pasó a su colega amigo sino también en él mismo en su juventud si todos hemos sido un adolescente estúpido el cual se sintió un poco más atraído hacia lo que debía eso estaba bien o sea es parte de crecer Timmy tenemos que cometer ese tipo de errores y por muy cringe que sea y por mucho que desearíamos poder purgarlo de nuestros recuerdos es importante el problema viene cuando ves a una persona de 40 a 50 años haciéndolo niños hombres los cuales se niegan a crecer y aceptar que aquello que les gusta quizás no es tan importante como ellos piensan ¿sabes? o que viven resentidos con la vida diciendo que no me han dado las oportunidades que merezco cuando ellos mismos no han hecho nada para ganarse esas oportunidades porque la vida no te regalan nada baby hay que ganárselas hay que buscarla como tenía una personalidad muy parecida a la de Cruz de Eltonville sobre todo a la de Bill pero admite que él nunca llegó tan lejos como por amenazar acosar a alguien porque al menos en sus palabras sabía que todo era una simple afición y no una parte esencial de su vida pero que a diferencia de él si hay gente dentro de los fandom que no puede hacer autocrítica también es porque a medida que una persona crece y ven que esto es lo que le he dedicado a mi vida pues tienen que defenderlo asumo yo que esa es la idea en plan de que una persona de 30 años sin pareja ni nada por el estilo el cual se pone a defender a capa y espada una serie de televisiones porque mira pues he decidido sacrificar todo esto solamente por esta serie así que más me vale que siga siendo la mejor cosa que jamás ha existido y si los creadores llegan a tomar una decisión que directamente no les gusta rompen a llorar o tienen esos ataques de voy a escribirles una amenaza o incluso llegan más lejos por el hecho de decir que tiene que seguir siendo en los top 1 tiene que seguir siendo una buena razón por la cual alguien tomaría las decisiones que yo tomé no sé pienso yo pienso yo ¿saben? el pasado ya fue sea un mejor personaje en la obra sí sea un mejor personaje ahora y que pese a que internet le da material de sobra para continuar explotando la serie él decidió darle un final donde 3 de los 4 chicos se volvieron adultos miserables y resentidos que viven en trabajos de mierda y el poco beneficio que sacan de estos trabajos es aprovechándose de otros o siendo chupamedias escaladores o en el caso de Bill viviendo de su madre este cómic se siente tan moderno pese a que su pico de popularidad la tuvo a principio de los 2000 e incluso tuvo un piloto por una serie animada que por desgracia no llegó a nada pero que en un futuro se transformaría en un corto de culto ciertamente una nueva serie despertaría una gran popularidad e incluso se acompañaría con su polémica debido a como retrata a los fans y como esto se trata mutuamente aunque pienso que dudaría un pedo en un canasto porque el twitter explotaría en llamas ante el primer chiste de gordos o como trataban a las mujeres en el cómic original eh, si 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 malditos reggaetoneros no paren de sexualizar a las mujeres ahora si me disculpan me voy a leer anime jaja malditos otakus no dejen de sexualizar a las mujeres ahora si me disculpan me voy a leer un cómic jaja el dibujante de la mujer maravilla le da con premio este mejor representación femenina si le puse buenas tetas ahí va no leo los personajes de los cómics suelen tener este no son mujeres sexualizadas son mujeres que son tratadas con arcos argumentales bastante buenos y hola catwoman este y con una con una seriedad que hola este supergirl y que tienen y que tienen este hola harley queen jaja ya y aunque bueno quien sabe no leo no es lo mismo porque mira está bien estaban sexualizadas a propósito lo hacía porque porque el cómic era para jóvenes adolescentes principalmente hombres casi todos su mercado eran hombres es normal con el anime pasa exactamente lo mismo los japoneses tampoco son exactamente los mayores defensores de los derechos de la mujer todo se ha dicho así que está bien por ese lado yo creo que absolutamente nadie puede verle la cara a nadie está bien está en un estado neutral tanto el cómic como el manga tal vez en un futuro se pueda atraer a la vida este cómic en una serie animada completa los perones no nosotros no hemos creado uno de los medios de entretenimiento más grandes a nivel mundial y más consumidos además y díganme gente ustedes conocen la gente en plan de no leo eso no es verdad porque verás si bien hacen chistes un poco subidos de tono el verdadero mensaje de la obra es bla 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 cana hentai existe cierra la maldita boca en el club de el timbill conocen algún otro cómic parecido a este si les gustó este vídeo pueden dejarme en los comentarios otros trabajos como cómics o manga que les gustaría que comente y se les gustó el tengo razón o no tengo razón tengo razón o no tengo razón si 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 no no existe rule 34 de un personaje que obviamente es una niña pequeña no sé viejo yo creo que es un género en japón y todo eh muy importante para la trama por lo que si en ese lado todos están en el mismo lugar están en el mismo saco todos buen vídeo denle like comparten el vídeo síganme en las redes sociales suscríbanse en mi canal principal y el secundario para ver más trabajos míos buen vídeo cool 10 de 10